Ese poder, ¿acaso eres alguien de la realeza? ¿Y qué te importa si lo soy o no? Eso no tiene nada que ver con esto. Soy Noel Silva y pertenezco a los Toros Negros. ¿Cómo te atreves a lastimar a mis amigos y camaradas? Ah, ya veo. Lo sabía. Tú eres del clan más corrupto. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!